Venga va, otra run Con Pascualina Ah, hemos desbloqueado ahora este, ¿no? 25% de radio recogida permanente Y menos 30% de salud máximo Vaya puta mierda Porta, más 30% de radio permanente Comienza con bonus de recarga temporal Y los otros ya los tenía, ¿no? Que son 12 personajes, entiendo Vamos a probar otra con Pascualina Que nos ha salido bien Ahí hemos desbloqueado la planta de... De lácteos, ¿no? Y nos quedan descubrir... Coño, hay mucho mapa, ¿no? Vale Que pesadas que son las Bungie's ¡Ah, el what! Pero y esa hostia de gratis Quede gratis eso Quede gratis tú ¿Dónde está el ajo cuando se le necesita? Me siento desnuda Quería coger el pichón, pero... Creo que esta run va a ser rapidita, ¿eh? Porque vamos Ya me la ha liado la Banshee A la primera de cambio Buah ¿En serio? En serio Estoy muertísima Pero muertísima O sea, una cosa exageradamente muerta I'm dead Super muerta Genial Uh, no se me ve ni la vida Nice Que no cunda el pánico Se viene remontada Se viene remontada Ahora me salen cuatro pollos seguidos Y el ajo Y todo... Y todo good Que no cunda el pánico Aunque os parezcan bolsas de oro En realidad son pollos Tengo la vida entera Lo que vosotros no lo notáis Se ha bugueado ¡S ver un poco! ¡Muy! 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 y si los virus esos no me molan yo he dejado una bolsa de 100 de oro por algún lado y hay un cofre no sé si es la mejor de las ideas pero vale no serviría para farmear algo de oro esta partida un objeto de esos de la experiencia me vendría que ni que lado también os digo y un par de pollicos también me vendrían más venga otra cruz no va a ver yo debería no debería mirar lo de la combinación de objetos ya está aquí la banshee toca pelotas que ven mis ojos no te me acerques tendría que irme para la derecha que hay lo más grande de la experiencia ahí hay esto a esto me refería yo así si que viene el brócoli ya están aquí las hijas de la madre que no me lo puedo de creer hijas de la gran fruta esta me la prueba hijas de la gran fruta tt como me la han liado mira que ningún arroz me han dado aléjate de mi desgraciada a ver espera vamos a mirar esto con la varita y el libro se hace algo ah te lo dice vale una vez lo consigues te lo dice vale pero hay cosas que yo no se que es esto no se que es el cuervo este negro no se que es el anillo con esto es cuando tenga look grade no entiendo esto tampoco se que es y el candelabro el hacha con el candelabro hace algo el ajo con esto de la vida que será de la vida máxima no es lo de abajo es esto de recuperación esto no se que es duración vale el látigo más la vida hace algo la varita más la reducción más lo de la recarga hace algo los cuchillos más el brazalete que es la rapidez hace algo hachas y candelabro no la biblia con la duración hace algo el ajo con la recuperación y luego la runa láser con armadura ok ya no me acuerdo de lo que he dicho el cuchillo era con algo pero en serio no no quería nada de las tres cosas pero bueno muy bien eso me lo he llevado por greedy el daño ese no mato ni a peter en esta partida no 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 Por fin No va a venir nadie que me dé Joder macho Podría haberme venido uno de los cofres Uy era elimina todo no sé qué No lo he leído Le he dado tan rápido que no he leído lo que ponía Necesito pasar No sé cómo no he perdido vida A ver voy un poquito mejor que el anterior Pero tampoco una exageración Está claro que la mejor ha sido la primera Uh nice No le hago mucho daño Cuidado porque a estos no los mato de una todavía Mejor el anillo o mejor la varita Quizá mejor el anillo ¿Qué pasa Ari? Elimina todo a la vista Ah pero sin experiencia Mierda ¿no? Y para qué quiero eso Jaja saludos Si me va a dejar sin Aumenta la duración de los efectos O sea es que no me acuerdo Ya ahora no puedo mirarlo ¿no? Reduce el tiempo de recarga en 10 segundos Reduce el tiempo de recarga en 10 segundos ¿Cómo puedo llevar 6 monedas en 5 minutos? Bueno no pego nada Es que no me acuerdo Esto me hacía falta A ver Ah mira si Esto y esto hacen algo Vale Y a ver Tengo la varita Entonces me haría falta la recarga Joa es que son demasiados sitios Tengo 4 huecos Entonces sería recarga Fuego El corazón La armadura Y lo de la La experiencia El libro Vale Vale El pentagrama Era con la corona ¿no? Otro de agua sagrada Ok Vaya mierda Más tranquila estoy Bueno Bueno tengo mucho daño Alejate Satanás Que te alejes de mi Claro Pues que el pentagrama Es un arma de doble filo O sea Te quita los monstruos Pero no recibes experiencia Lo cual es un problema Bastión nivel 16 No me convence el pentagrama demasiado El pentagrama era con la corona ¿no? La corona De la experiencia Y eran 5 ¿Pone cuánto Tiene ahora? ¿Dónde lo pone? No pone cuánto CD tiene La cosa esta Lo tengo al 4 No lo pone en ningún sitio Yo no lo veo Yo no lo veo O sea No sé cuándo CD es Vaya El orbe era algo También Que me acuerdo Era el orbe El libro de recarga La madre Que te parió Perfecto Perfecto Este era un mal sitio Perfecto Genial Me acabo de suicidar Contra un fantasma ¿No? Y sí Recupera un total De 1000 de vida Desbloqueado Clerici Mola Estas últimas No han valido A verlo ¿Dónde está? Clerici 0,5 puntos De salud Cada segundo Y más 50 De salud máxima Permanente Comienza con Bonos de radio Temporal Ok Vale